Buenas noches, bienvenidos todos a esta nueva sesión de esta asignatura Green Marketing. Vamos a abarcar en esta oportunidad la introducción, contexto y concepto del Marketing Verde. La idea es ya aproximarnos a ese contexto que da origen al Marketing Verde, que identifiquemos la realidad ambiental y la realidad empresarial que motivan a una nueva visión hacia ese Marketing Verde y pues asimismo a partir de esa realidad abordaremos la definición y el concepto de Marketing Verde. Entonces como objetivos de esta sesión tenemos ya comenzar a definir hechos, características o aspectos que justifican la existencia del Marketing Verde como un campo de estudio, comparar los tres enfoques de negocios que han vinculado el tema ambiental a la gestión de las empresas y resumir la visión y concepto del Marketing Verde en una definición propia del mismo. Entonces esas son las temáticas o los objetivos más bien que vamos a estar abarcando en esta sesión, esta sesión que ustedes van a ver el día de hoy. Entonces, aquí digamos que aunque parezca inmanejable, un tanto agobiante, pues parece que estuviera digamos que fuera de control todas las problemáticas ambientales que enfrentamos en el mundo desde hace un buen tiempo, ¿no? Y básicamente nos vamos a hacer este cuestionamiento de esa que realidad nos estamos enfrentando. Nosotros, digamos que enfrentamos en el mundo cuatro temas principales, cuatro problemáticas principales que son las que vamos a abarcar en Marketing Verde y es básicamente la biodiversidad, el agua, energía y residuos. En biodiversidad pues pensemos en especies de flora, en fauna, ecosistemas amenazados. Cuando pensemos en agua, abarquemos la contaminación, consumo indiscriminado del agua, la falta de saneamiento. En cuanto a la energía, pues acá abarcamos todo lo que es el cambio climático, el efecto invernadero, energías provenientes de combustibles fósiles, etc. Y en residuos, pues vamos a abarcar las miles de toneladas arrojadas a fuentes hídricas y pues la saturación en general de los rellenos sanitarios en el mundo. Pero pues hablemos ya un poquito más de cada una de ellas con más detalle, ¿no? La biodiversidad pues es la variabilidad de organismos vivos claramente de cualquier fuente o cualquier ecosistema. Acá podemos hablar de árboles, plantas en general, bosques, animales. En resumen, pues todas las especies de flora y fauna. Acá también podemos abarcar los ecosistemas en donde ellos viven y que hacen parte claramente de esa biodiversidad. Y pues aquí lo que ignoramos la gran mayoría de personas y las empresas es que con nuestras actividades pues muchas veces amenazamos el equilibrio de esos ecosistemas que pues además son fundamentales para que esas empresas permanezcan en el tiempo y que los seres humanos claramente tengamos una calidad de vida tanto en el presente como en el futuro. Aquí pues los alimentos, agua, materiales de construcción, algunas medicinas dependen de esos bienes y servicios que nos ofrecen los distintos ecosistemas, ¿no? Y acá básicamente ¿de qué amenazas estamos hablando? Pues de la transformación y pérdida de esos ecosistemas, el tráfico de especies y no solamente especies digamos que en vía de extinción sino también la caza, por ejemplo la caza deportiva, ejemplos de pruebas de productos en animales, la contaminación, el cambio climático, la pseudo explotación, todo esto son parte de todos esos maltratos que nosotros estamos dando a esa biodiversidad desde nuestro propio consumo como personas como desde la misma empresa. Acá pues digamos que podemos pensar en que hasta 13 millones de muertes humanos al año se podrían evitar si el medio ambiente fuera mucho más saludable, ¿no? Eso teniendo en cuenta diferentes enfermedades causadas por la contaminación. Y pues digamos que según estudios se calcula que solo tres días duraría la humanidad si desapareciera el agua del planeta y pues pareciera que eso no le importa mucho a la humanidad porque pues la sigue explotando sin ningún tipo de control. Entonces con el agua básicamente nosotros nos enfrentamos a problemas de contaminación con más de dos millones de toneladas de desechos y pues todos los días todos esos desechos pues van directo a esas fuentes hídricas, a esas fuentes de agua en el mundo, ¿no? Entonces el agua pues básicamente es contaminada y su falta de saneamiento pues es la segunda mayor causa de muerte en niños. Aquí también nos enfrentamos pues a problemas de consumo indiscriminado. Digamos que nuestra interacción diaria con el agua se constituye en la huella hídrica y pues muchas veces empresas y consumidores pasamos por alto que toda actividad que realicemos y que todo producto que consumimos genera mayor o menor gasto de agua, ¿no? Bueno, acá como ejemplo pues 40 litros de agua pues son para producir una tajada de pan, 2.900 litros de agua para hacer una camisa de algodón, 75 litros de agua por un vaso de cerveza, entre otros ejemplos que les podría recalcar. Entonces aquí básicamente la escasez que aunque pues se ve como un problema poco probable pues si bien puede ser el fin de la humanidad, ¿no? La realidad es que en tan solo 17 años la mitad de la humanidad vivirá en zonas pues con un elevado estrés hídrico y pues que la falta de agua va a ser un problema. De hecho se supone que la tercera guerra mundial va a ser por agua y no es algo muy lejos de la realidad ni muy lejos del año actual. De hecho por lo menos en Colombia en la actualidad nosotros ya estamos consumiendo los recursos no solamente hídricos, los recursos en general que eran para las futuras generaciones. Es decir que nuestras futuras generaciones, los niños que en este momento están pequeños, los niños que vienen en camino ya no van a tener recursos porque los estamos consumiendo ya actualmente. Ya con respecto a la energía, bueno que ustedes tienen unos videos tanto en la biodiversidad como en el agua, unos videos ejemplificando estas problemáticas. En este caso en el primero de biodiversidad vamos a abarcar el testeo en animales. En el caso del agua vamos a abarcar el sector que más contamina el agua, que hace un uso indiscriminado del agua y no solamente del agua sino también del aire que es la ganadería. Entonces acá tenemos varios ejemplos en modo de video para que ustedes posteriormente cuando revisen la presentación también pues revisen estos videos y que identifiquemos un poco más estas problemáticas y así mismo aumentemos un poco nuestra conciencia. Entonces con respecto a la energía, pues primero hay que decir que como un recurso que extraemos de la naturaleza y lo transformamos para nuestro uso, pues ese nos permite hacer muchas de nuestras actividades diarias y no es que la gran mayoría de nuestras actividades diarias. Acá abarcamos los sistemas de transporte, los dispositivos electrónicos, el simple hecho de poder recorrer la ciudad de noche o el campo de noche, porque igual hay iluminación, tener espacios con calefacción. En general, bueno, nos da muchísimas herramientas para nosotros tener una calidad de vida muchísimo mejor y para estar cómodos. El problema aquí digamos que radica cuando esa producción de energía proviene de combustibles fósiles y esos combustibles fósiles tienen unos procesos claramente de combustión que generan los llamados gases de efecto invernadero, que son los causantes del calentamiento global. Aquí estamos hablando básicamente del CO2, que es uno de los que más aporta este fenómeno y cada vez que nosotros consumimos energía emitimos CO2. Les voy a hacer la misma comparación con el agua. Cinco toneladas de CO2 son las emisiones por habitante, ¿no? Pero entonces eso digamos que ya traduciendo lo que significa. Que por ejemplo cinco toneladas de CO2 pues equivalen a una tajada de pan. Bueno, pues básicamente que se pueden consumir por 150.000 personas, ¿no? 30.000 kilómetros recorridos en un carro, una cerveza también que venden en un bar, que fue el mismo ejemplo que les di en el caso del agua. La producción de cada uno de estos productos, de la cerveza, de los 30.000 kilómetros recorridos en un carro y de un pan para el desayuno para 150.000 personas equivalen a esas cinco toneladas de CO2, que es una cantidad supremamente alta para lo que aguanta, digamos, el planeta, ¿no? Entonces esa huella negativa que nosotros dejamos en el planeta pues claramente se ve reflejada en el fenómeno del calentamiento global, que pues claramente no discrimina entre países para demostrar sus efectos, ¿no? Acá hablamos de huracanes, inundaciones, granizadas que han dejado muchas veces miles de muertes damnificados en diferentes países sin dejar de lado la amenaza para la biodiversidad porque cada vez que hay uno de estos fenómenos naturales no solamente se afectan los humanos, también se afectan los animales, se afectan también las viviendas tanto de humanos como las viviendas de los animales. Entonces debemos ser conscientes de nuestro consumo de esa huella ecológica que nosotros estamos dejando en el planeta. Finalmente, los residuos. Entonces algunas cifras sobre los residuos. Es que, por ejemplo, una botella de vidrio o plástico puede tardar miles de años o en muchas ocasiones nunca se descomponen dependiendo el material en el que estén hechos. 350 años, por ejemplo, se demora en descomponerse una lata de gaseosa, ¿sí? 95% menos energía se necesita para hacer una lata de gaseosa al usar aluminio reciclado, que es algo que generalmente no se hace. Y esa energía ahorrada nos permitiría a nosotros tener prendido un televisor durante tres horas por cada lata que se fabricaría de esa manera. Aquí también, según las imágenes de referencia, el 95% de la basura se tira en vertederos a cielo abierto, ¿no? Entonces, digamos que para hacer un ejercicio, ya cuando ustedes tengan el tiempo y la disponibilidad, realicen el ejercicio de ponerse en contexto y averiguar cuántas toneladas de residuos se generan a diario en su zona, donde ustedes viven en su ciudad o acá en Colombia, en el país en general. Digamos que un mito que muchas veces las empresas han utilizado y que los consumidores hemos creído es que los productos o procesos son verdes porque no generan ningún residuo. Y eso es mentira. Siempre se van a generar residuos. Por eso el problema en general no son los residuos en sí, sino el manejo que nosotros hacemos de ellos. Acá digamos que empresas y consumidores en general debemos tener una nueva visión, una nueva perspectiva de los residuos, ¿sí? Digamos que suena difícil, pero tratemos también de pensar en un momento en que la basura no es basura. Ese es el punto de partida para empezar a hacer, digamos, que un manejo adecuado de los residuos a través de algo que seguramente hemos escuchado en otras oportunidades y es separar, reducir, reutilizar, reciclar. Actualmente hay nuevas empresas que a partir de lo que nosotros consideramos basura crean nuevos productos y nuevos servicios. Bueno, ya de eso hablaremos a medida que avancemos en el curso. Digamos que solo les voy a adelantar que al separar adecuadamente los residuos, pues claramente contribuimos a una adecuada recuperación y administración del material por parte de las empresas o personas que ya se encargan del tema dentro de su quehacer diario, ¿no? Ya pues los recicladores, las empresas de reciclaje sean públicas o privadas. Acá, si nosotros nos damos cuenta, pues estas problemáticas están completamente interrelacionadas y todas ellas forman nuestra realidad ambiental, ¿no? Una realidad que ha llevado a promover lo que se conoce actualmente como la sostenibilidad. Y pues aunque el desarrollo sostenible y la sostenibilidad son conceptos que hacen referencia a lo ambiental y lo social, pues ya en este curso, en esta asignatura nos vamos a enfocar en el primer atributo, ¿no? Es decir que, pues, siempre que nosotros hablemos de sostenibilidad, pues estaremos hablando de una sostenibilidad ambiental, claramente en green marketing. Aquí una primera definición dada por el informe de Brutland en 1983 es la siguiente, les leo. El desarrollo sostenible es aquel con el que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Supremamente irónico teniendo en cuenta lo que les comentaba hace poco, que hace dos meses sacaron el informe de que ya nosotros nos estamos consumiendo los recursos de las generaciones venideras, ¿no? Es decir que nosotros no somos para nada sostenibles. Entonces, para los negocios, así definimos la sostenibilidad, como actuar de tal manera, ¿no? Que las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades y, pues, además disfrutar de los mercados a largo plazo para sus productos, de forma que se salvaguarden al mismo tiempo las fuentes de materias primas de las que muchos de los negocios dependen en gran medida, que es justo lo que no estamos haciendo. Pero, bueno, digamos que hasta este punto, ustedes que están viendo la sesión, pues, estarán preguntando qué tiene que ver esto con el marketing. Pues, si ya te diste cuenta, si ya somos un poquito más conscientes, pues, las problemáticas que enfrentamos, tanto con el agua, la biodiversidad, la energía, el calentamiento global, los residuos, pues, son el resultado en gran medida de la actividad humana y empresarial, ¿no? Entonces, los seres humanos como consumidores de los recursos, como el agua, la energía y, pues, generadores de residuos, como la basura que vemos en muchos lugares, así como amenaza de plantas, animales, lugares naturales, en general donde estamos, pues, ya, digamos que somos generadores a sí mismo de ese daño, ¿no? Y, pues, las empresas como productoras de bienes y servicios, que, pues, también para la elaboración de los mismos y su comercialización, pues, también requieren hacer el uso del agua, de la energía, también generan residuos en todos los procesos de fabricación, de transporte, sin dejar de lado que, pues, esos procesos también pueden alterar lo que pasa en los ecosistemas, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos consumidores y empresas como actores fundamentales en las problemáticas ambientales, pero también como actores fundamentales en el manejo y solución de las mismas. ¿Y cómo? Pues, gracias a lo que consumen y a la forma como lo consumen y gracias a lo que producen y comercializan y la forma en cómo lo hacen. Es decir, que todo esto en resumen, si nosotros unimos estas palabras clave, estamos hablando absolutamente de marketing, ¿no? Lo que consumen, la forma en que lo consumen, cómo lo producen, cómo lo comercializan, eso es, en general, marketing. Entonces, recordemos que los dos actores clave del marketing son las empresas y los consumidores. Las empresas, pues, diseñan propuestas de valor a través de bienes y servicios para claramente satisfacer las necesidades de los consumidores, eso teniendo en cuenta lo que hemos visto a partir del marketing 3.0. Y es en todos los procesos que hacen las empresas y en todos los procesos que siguen los consumidores para comprar y consumir, donde precisamente el marketing puede hacer su papel en la mitigación de esas problemáticas ambientales. Entonces, eso para que lo tengamos supremamente claro dentro de lo que hemos visto hasta el momento. Nuevamente, les aclaro, esto para que lo tengamos en cuenta, también para futuras sesiones que vamos a estar hablando precisamente de estos conceptos y los actores de la problemática, los principales, los consumidores y las empresas. Bueno, aquí, digamos que ya para poder hablar del concepto de marketing verde, pues, es necesario abordar tres conceptos que son clave para entender el contexto en el que este se da. Al mismo tiempo, pues, estos conceptos son la base para pensar hacia adelante en propuestas de valor, en estrategias de marketing verde, porque, pues, digamos que todo esto está en el corazón de la estrategia corporativa y el modelo de negocios de las empresas que quieren ser sostenibles. Y, pues, acá estamos hablando de los conceptos que ustedes ven en pantalla. Responsabilidad social empresarial, triple boton line y creación de valor compartido. El primero de ellos, la responsabilidad social empresarial, se puede decir que se empieza a hablar de este concepto porque se piensa que las empresas tienen una obligación con la sociedad y la responsabilidad social empresarial y la ética, pues, pueden llegar a tener un gran impacto en el éxito precisamente de las estrategias de mercadeo. Entonces, responsabilidad social empresarial es la responsabilidad de las empresas por esos impactos en la sociedad. Entonces, acá estamos incluyendo al entorno en el que se desempeña esa entidad, esa empresa. Entonces, de esta forma, la empresa define quién es la sociedad para ella, cómo la impacta y cómo quisiera impactarla. Así también como la forma en que puede gestionar sus impactos. Entonces, el concepto de responsabilidad social empresarial también incluye los procesos de gestión que, pues, se utilizan para monitorear, controlar, para satisfacer, incluso superar las expectativas y necesidades de los stakeholders o lo que nosotros llamamos también los grupos de interés. Entonces, de esta manera, una empresa, pues, con responsabilidad social empresarial requiere una visión muchísimo más amplia desde el marketing en la que la empresa, pues, no solo dirige sus esfuerzos a sus clientes o consumidores, sino que también los dirige hacia todos sus propósitos, sus valores, incluso a sus grupos de interés, los proveedores, empleados, distribuidores, a las comunidades en general y, pues, al medio ambiente como ese entorno en el que se desempeña. El otro concepto es triple bottom line. Entonces, esta es una práctica contable que, pues, considera los beneficios o las ganancias para la equidad social, los factores ambientales y económicos y, pues, básicamente consiste en medir el desempeño financiero, social y ambiental de la compañía en un periodo de tiempo. Entonces, este término fue abarcado, consolidado en 1994 por John Elkington y, pues, básicamente lleva a las empresas a tener una nueva visión de entender y medir su desempeño no solo en la dimensión económica, sino también en la dimensión social y ambiental. Eso debemos tenerlo claro. Entonces, este autor propone, básicamente, que las empresas crean tres tipos de ganancias. Entonces, esa última línea, el estado, resultados de una campaña o voto online, digamos que también por el impacto de sus negocios en las personas, el planeta, además del impacto en las utilidades de la empresa. Entonces, al ser una forma de medición de los resultados obtenidos por ese desempeño económico y de las iniciativas sociales y ambientales, que son los tres enfoques clave, pues, está en relación con el concepto de responsabilidad social empresarial. Aquí, pues, muchas veces se plasma en los informes o reportes de sostenibilidad hechos por las empresas. Entonces, este triple voto online es el paradigma líder para la sostenibilidad y, pues, básicamente para la responsabilidad social, sobre todo en el sector privado. Y, finalmente, a finales de la década pasada, surge el concepto de creación de valor compartido. Entonces, específicamente en el año 2011, ya siendo hincapié un poco más en el contexto histórico, en el año 2011 Michael Porter, economista, lanza este modelo en medio de un contexto, digamos, que de baja legitimidad de las empresas, además de que hay una crisis económica supremamente grande por las alzas del petróleo, por la pérdida y la ventaja competitiva de las empresas que, además, pues, sufren de ceguera, ¿no? Al tener una visión a corto plazo y un comportamiento, digamos, que hacia maximizar utilidades en corto plazo para tener más ganancias que la competencia. Acá lo que plantea Porter con este modelo es que las empresas, pues, pueden aumentar significativamente su rentabilidad e impacto, diferenciándose claramente por su capacidad de generar valor y riqueza económica, ambiental y social con sus grupos de interés o los stakeholders. ¿Y cómo hace eso? Pues, encontrando nuevas formas de acelerar su crecimiento, de incrementar sus ventajas competitivas a través de modelos de negocio innovadores que, pues, suplen esas necesidades a nivel social y ambiental, es decir, a través, pues, de generar valor compartido. Aquí, digamos que cuando nosotros también abarcamos el valor compartido, debemos abarcar primeramente el modelo de ventaja competitiva que está arraigado por las estrategias genéricas. Esas estrategias genéricas son las que ustedes ven resaltadas en pantalla. Liderazgo en costo, diferenciación, segmentación. Este liderazgo en costo es básicamente la ventaja competitiva que abarcamos a partir de la fijación de precios, es decir, que ese precio sea justo ante los de la competencia o que sea relativamente más bajo, pero manteniendo siempre la calidad del producto o el servicio. Cuando nosotros hablamos de diferenciación, estamos hablando de que ese producto o ese servicio sea innovador, que tenga un diferencial muy marcado en la competencia que sea muy difícil de imitar. Y cuando hablamos de la segmentación, pues estamos hablando del mismo enfoque en el cual un valor o un servicio se da a conocer o se imparte en una comunidad específica, es decir, que también viene siendo un producto o un servicio innovador, plus, muchas veces exclusivo para ese tipo de público o de consumidor. también, pues con el servicio producto, pues existe una oportunidad muy grande en abrir nuevos mercados, atendiendo a clientes que tradicionalmente han sido ignorados y que pueden tener un beneficio social o ambiental. Entonces, esto significa de una u otra forma reconcibir las necesidades del consumidor productos y mercados. También, digamos que con otra definición de cadena de valor, ahorro en el uso de los recursos como nuevamente pues la energía o recurso logístico, se puede evitar usar camiones o aviones que tal vez consuman gasolina, que emitan dióxido de carbono, CO2, por poner un ejemplo. También con los clústeres locales, pues tiene que ver con ambiente de negocios, es decir, que sus condiciones estructurales, las empresas relacionadas, los proveedores, los bienes públicos, la calidad educativa, las instituciones, bueno, entre otros, pues pueden ser benéficas o nocivas para cada empresa, ¿no? Y en este caso, pues se trata de desarrollar clústeres o convenios o sociedades pues que sean supremamente benéficas, esa es la idea. Acá nuevamente hago hincapié en la creación de valor compartido que es una de las que más vamos a abarcar en conjunto al triple bottom line y a la responsabilidad social empresarial. Entonces, recordemos que el objetivo es crear valor compartido mientras se crea al mismo tiempo valor social y ambiental. Como propuesta, pues está redefinir el propósito de las empresas porque de eso depende su progreso y existencia. y de lo que acabamos de hablar que es el desarrollo de clústeres que es básicamente que las empresas relacionadas que puedan ser benéficas o nocivas para cada empresa, ¿no? Acá como premisas finales sobre el concepto de creación de valor compartido pues se trata de enfrentar un problema social o ambiental con un modelo de negocio, ¿no? Entonces, la reputación aquí es una consecuencia, no un objetivo de la creación de valor compartido y asimismo pues es necesario cambiar el chip, digamos que no es malo generar utilidades al tiempo que se solucionan problemáticas sociales y ambientales, ¿no? De hecho, ese es el propósito que nosotros tenemos actualmente bajo los últimos modelos también del marketing, precisamente por eso surge el marketing verde o el green marketing. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo sobre esta creación de valor compartido, este video sí lo vamos a ver de una vez para que más adelante no se vayan a perder y que queden bien sentadas las bases de lo que es la creación del valor compartido. Entonces, acá hablamos de Kevin Kumala, Kevin Kumala es un biólogo indonesio, él creó la empresa Avani I'm Non Plastic o Avani No Soy de Plástico en la que pues él creó a partir de los componentes de la resina de yuca una bolsa para sustituir a la bolsa plástica. Entonces, esta bolsa aguanta el mismo peso de una bolsa plástica, la diferencia es que no genera residuos porque se desintegra incluso con el agua o se desintegra a los pocos días de uso y pues básicamente es un avance supremamente importante digamos que en la humanidad ¿no? Teniendo en cuenta que pues el plástico es uno de los residuos que nosotros hasta el momento no podemos degradar de una manera efectiva y que pues tampoco hemos sido capaces de hacer un reciclaje efectivo. Entonces, vamos a ver este video. Ok, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, entonces ese fue el ejemplo digamos que mucho más real enfocado al green marketing y enfocado hacia la creación de valor compartido. acá podemos ver que si bien ellos están monetizando una idea están también ayudando a mejorar su entorno ¿no? El entorno en el que se están desempeñando están ayudando a mejorar el mundo que es precisamente una de las premisas clave del marketing 4.0 de hecho hacer que el mundo sea mejor y que se desarrolle ¿no? de una u otra forma de una u otra forma mitigar esas problemáticas ambientales que tenemos sobre todo en la actualidad. Aquí entonces pues ya hemos comparado tres conceptos que son los tres enfoques de negocio que pues han vinculado el tema ambiental a la gestión de las empresas aunque pues la responsabilidad social y empresarial el triple pot online y pues esta creación de valor compartido pues están asociados a los temas sociales y ambientales recordemos que pues en esta asignatura pues estamos enfocados en el atributo verde ¿no? y no pues solo vamos a hablar de lo empresarial entonces vamos a abarcar ahora un ejemplo enfocado a los hábitos a nuestros propios hábitos de consumo y a nuestros propios hábitos digamos que ya como personas naturales no enfocándonos tanto hacia la parte empresarial acá vamos a abarcar una filosofía el origen de esta filosofía de cero desperdicios es el cambio de hábitos este fue creado por Bea Johnson ella pues es una mujer de California Bea hizo una reflexión sobre el futuro digamos que quería dejar a sus hijos a la futura generación y decidió que quería mejorarlo entonces ella junto a su familia pues comenzó a reducir los desperdicios que generaban ellos pues al día de hoy pues no generan prácticamente residuos muy poco digamos que los residuos de esta familia por completo caben en un en un taleguito en un bote de 200 mililitros entonces ella pensó en esa problemática y emprendió esta campaña digamos que atinó también con una preocupación mundial que pues lleva a cabo acciones concretas ¿no? y ella expuso el modelo de la 5R que ustedes pueden ver en pantalla que básicamente habla de rechazar lo que no necesitamos de reducir a lo que de verdad necesitamos reutilizar cambiando desechables por reutilizables o sea por ejemplo cambiar el icopor por cartón o cambiar el plástico por vidrio que son reutilizables en el cuarto punto está reciclar súper claro y en el quinto está el rot que traducido ya nuestro idioma es compostar o descomponer lo que podamos ¿no? entonces vamos a ver este ejemplo también para sentar las bases en cuanto a los hábitos que nosotros también podemos abarcar como consumidores los hábitos para mí el estilo el estilo no es complicar tu vida es simplificarlo lo que es simplificarlo creo que la gente tiene una tendencia a mirar como una mamá que spends su día haciendo el estilo de la vida no es verdad de todo quiero decir tengo un trabajo full-time y si no hubiera para el estilo de la vida probablemente que hubiera un horario hectic schedule pero Zero Waste ha simplificado mi vida para hacer lo que importa es más un foco en nuestras vidas de la vida de la vida de la vida y yo he tomado el ron. Empecé a traer los tazos de la tienda, sin embargo, usando las bolsas plásticas. Luego, empecé a traer mis bolsas, que he tomado de las bolsas, para comprar en bolsas. Gracias. ¿Cómo le gustaría? Si pudiera sentirla, eso sería genial. Y pensé que podría subirlo y llevarlo a la caja para eliminar el queso, 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 queso. Gracias. Muchas gracias. Cuando empecé a traer un vaso a la caja, ellos me miran y preguntan, ¿por qué quieres ponerlo aquí? Y me preguntan, ¿no? ¿no? Y me preguntan, ¿no? Y me preguntan, ¿no? Y me preguntan, ¿no? Y me preguntan, ¿no? ¿no? Eso es mucho. Yo he encontrado que la forma de comprar es más común, porque. Al principio, tendrás algo de contabilizamos a la persona detrás de la caja. ¿Has un buen día? No, tampoco. ¿no? Hay que hablar con la persona detrás de la caja. ¿no? Trabajamos la conversación. We rode our bikes from San Francisco to L.A. It gives a better sense of community because you care more about them and they care more about you. You enjoy your time. Thank you. Instead of going in the middle isles, I only do the perimeter of the store. And the perimeter of the store is also what's healthier for you. I'm actually looking for the fruit without the stickers. But it's really hard to find. And that's where you're going to have the unprocessed foods that don't have packaging. I used to buy lots of different products because I was listening to marketers that told me that for each application, we need a different product to clean the floor. We need a product to clean the mirrors. We need a different product to clean the bathrooms, a different product to the kitchen, a different product. And in the end, I had, you know, a cupboard full of cleaning products, which actually were even toxic for me. Once I started this lifestyle, I really questioned my need for all these products. And eventually, I found that I didn't need any of them. So to achieve zero waste iron, we simply follow five rows in order. So one, we refuse what we do not need. Two, we reduce what we do need. Three, we reuse by swapping anything that's disposable for a reusable alternative and buying secondhand. Four, we recycle only what we cannot refuse, reduce or reuse. And fourth, we rot that is compost the rest. So these are all the things we need as far as hygiene and cosmetics. On the cheeks, I use a cocoa powder straight from the bulk bin. And to fill this job, it cost me 72 cents, and it's organic powder. And then I make my own mascara, which is four ingredients. I think it was back in 2010 that I watched my husband take the trash can down to the curb with, like, almost nothing in it. And then I told them, well, how about we keep our waste, so then we'll see how much waste we generate in a year. So we started throwing it in a glass jar. And so today, we found that we only generate, you know, a quart size of waste per year. So this is the waste that my family of four collected in 2014. There is a passport cover also in there, fruit stickers, old caulking that we had to remove from behind the sink. My husband was actually not truly on board at first, because he said, you know, we're just one little household. If we do zero waste at home, it's not going to change anything. I think I've been able to prove him wrong. Thanks to the book and the blog, I've inspired thousands of people to adopt the zero waste lifestyle throughout the world. But also, my husband was not really convinced at first, because he was afraid that this lifestyle was costing us too much. So I urged him to compare our bank statements between our pre-zero waste lifestyle with the zero waste lifestyle. And that's where he found that we were saving 40% on our overall spending. This is due to the fact that we consume way, way less than we did before. My kids consider that zero waste is my job, and in a way they're right, because I am the consumer for the household. I'm the one that makes those decisions. I'm the one that buys for the household. And zero waste is actually more what we do outside the home than what we do inside our home. Oh, it sounds complicated. It is at first, because you have to figure out a system that works for you. You have to figure out where the bulk locations are. And it takes time also to declutter your life and adopt, you know, voluntary simplicity. You have to go through every drawer, everything you have. This is my husband's column in the top, and this is mine right there. It's important to say that when you have things that you don't need, you're holding them from other people. You're keeping them from being useful to other people. When I started my blog, I would have never, I mean, in a million years, could have imagined launching a movement that would be adopted throughout the world. Today, the book and the blog have inspired thousands of people, thousands of families throughout the world to adopt this lifestyle. Some entrepreneurs have taken it further through their jobs. They've opened a zero waste store. Every day, it seems like I get an email from some entrepreneur somewhere in the world telling me that they've been inspired to open a zero waste store. And I think it's just amazing and it's fantastic. Well, then, there we have the example of desperdicio zero. But let's say it's very complicated. We are not very accustomed to this type of models to be able to recicler. If we have many times we don't get used to recicler, then we have to go on to not generate desperdicios. But it can be a advance, it can be a motivation or a inspiration for that we begin to generate less desperdicios. Or, at least, before we buy a product, ask us if we really need to generate that residue. Or, if we generate, at least, if we can recycle it, if we can reuse it and not only put it, if we already put it, then, at least, if we put it at least, if we put it at the organic waste or the organic waste or the organic waste, etc. Eso como para hacer un poco más de hincapié en nuestros hábitos. Se supone que, pues, para el 2030, todos los envases de plástico comercializados, por lo menos en Europa, pues, deberán ser utilizables o reciclables, ¿no? En Colombia apenas hay algunos proyectos como para dejar de utilizar productos de un solo uso, desechables y demás, pero la idea es reemplazar en absoluto todos los envases plásticos. Pero, pues, lo más posible es que, pues, no empecemos a generar hábitos hasta que nos obliguen, ¿no? Que es lo más común, como, por ejemplo, acá en Colombia cuando nos empezaron a cobrar por las bolsas plásticas. Nosotros no empezamos a comprar bolsas de tela o utilizar bolsas de tela hasta que no nos empezaron a cobrar las bolsas plásticas. O cuando íbamos a mercar y nos tocaba con, en lugar de bolsa de tela, si no las llevábamos, nos tocaba con cajas de cartón. Y eso sí, había cajas de cartón porque a veces no las hay. Y, pues, ahora ya vemos que hay muchas personas que incluso por la pereza o porque se les olvida siempre prefieren pagar la bolsa plástica. Entonces, precisamente por este tipo de hechos, de situaciones, es que con nosotros como profesionales y emprendedores, pues, debemos tomar en cuenta esas problemáticas al momento de ejecutar y, pues, de diseñar, por ejemplo, un empaque, una publicidad. Porque, pues, el cambio comienza individualmente para después transformarse en un gran movimiento, ¿no? Tal como nos acaban de mostrar en este ejemplo de desperdicio cero de Villa Johnson. Entonces, estos son conceptos que debemos, digamos, que ya comenzar a abarcar, a reconocer. Que nos van también a acercar un poco más a la visión y a la perspectiva de lo que es, como tal, el marketing verde. Bueno, entonces, ahora vamos a abarcar visión y concepto de marketing verde. Digamos que al iniciar esta clase, pues, vimos la realidad ambiental a la que nos enfrentamos, ya haciendo hincapié a la biodiversidad, al agua, a la energía, a los residuos, en la parte de biodiversidad, del manejo y el trato que nosotros le damos a la fauna, a la flora. No abarcamos los videos, pero, pues, la idea es que los veamos precisamente para ser un poco más conscientes de esas problemáticas. Muchas veces nosotros no pensamos en que compramos productos que apoyan, por ejemplo, el testeo animal, que es algo terrible, que sucede actualmente y que por los beneficios de las empresas no se ha podido prohibir. Entre otras tantas cosas que suceden y nosotros no nos enteramos o nos enteramos, pero lo ignoramos o simplemente no nos importa. Entonces, vimos toda esa realidad ambiental a la que nos enfrentamos y, pues, esa es una de las razones principales que justifica el surgimiento del marketing verde. Pero, además, existe otra realidad que, pues, las empresas se enfrentan y que les dan razones adicionales para considerar un cambio en su gestión de marketing. Entonces, la primera de ellas se refiere a las exigencias del consumidor que, pues, ya le está dando más importancia a la responsabilidad social. El informe de Good Plans, publicado por una de las grandes agencias de comunicación en el mundo, reveló algunos resultados según estudios en los que, pues, ellos destacan que las personas buscan cada vez más las marcas que aporten a la sociedad, ¿no? Buscan marcas éticas que aporten valor a su identidad, a su estatus, digamos que abarquen todo el tema de la conciencia social, que abarquen también una tendencia, pero siendo, digamos que muy sostenibles. Y lo que más les importa a los consumidores, ya actualmente en las nuevas generaciones, es lo que significa para ellos estar asociados con una marca sostenible, ¿no? Si las marcas no demuestran que están haciendo el bien de alguna manera, pues, simplemente no vale la pena para el consumidor. Entonces, los consumidores también, digamos que están cansados de sentir que las marcas buscan aumentar sus ganancias por encima del bien de las personas y por eso es que ya vemos este tipo de tendencias o de hábitos. La otra razón, pues, se refiere a la presión del entorno que viven las empresas y, pues, su deseo, digamos que no quedarse por fuera de ese nuevo rol que asumen las marcas. Ya las grandes marcas han modificado todos esos esquemas, su estructura, su forma de relacionarse con los consumidores, con su entorno, básicamente porque se ha comprobado que ser una marca ética también es rentable y también es una ventaja competitiva. Estudios también de las prestigiosas universidades del mundo muestran que las marcas éticas tienden a tener resultados superiores a aquellas empresas que no son éticas. Entonces, esto se ve principalmente a largo plazo, ¿no? Ya tras el posicionamiento y reputación. Y, pues, las marcas éticas y transparentes, pues, logran atraer y retener personas asimismo mucho más talentosas, inversionistas a largo plazo, generar más lealtad y, pues, fidelización de sus clientes. Entonces, de esta manera es como surge el marketing verde, como una oportunidad. Las empresas se enfrentan a una realidad ambiental, un consumidor exigente en términos ambientales y una presión por el nuevo rol que está asumiendo la empresa, pues, frente a esto. El reto, entonces, pues, está en generar nuevas oportunidades, en generar propuestas de valor, entender nuevas variables de segmentación, diseñar comunicación estratégica, que sea creativa, responsable, a potencializar lo verde como un plus. Es decir, pues, aplicar el concepto a grosso modo de marketing verde. Entonces, este concepto, nosotros lo definimos, básicamente, como la vinculación del tema ambiental o ecológico al direccionamiento estratégico y creativo organizacional. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a abarcar. Y, pues, con ese concepto en mente, vamos a abarcar lo que es un valor agregado que, pues, puede estar presente desde el diseño de los productos y propuesta de valor de las empresas, hasta incluso la forma como esa empresa, pues, va a ofertar ese valor, esa comunicación, ¿no? Y, pues, con ese concepto de marketing verde en mente, también vamos a pensar en preguntas y premisas clave que deben orientar nuestra visión hacia adelante en lo que vamos a ver en la asignatura. Entonces, nos vamos a estar preguntando si es necesario preguntarse antes de emprender estrategias e iniciativas de marketing verde, en qué negocio está la empresa o cuál es el posicionamiento que se quiere tener, cuál es la propuesta de valor que le estamos dando al consumidor, qué es lo que ese consumidor espera. Entonces, son algunas premisas clave que a nosotros nos van a permitir adecuar una estructuración a tener también mayor conciencia sobre los propósitos que debería tener la marca y cómo se deben demostrar y destacar ante el consumidor. Digamos que la principal respuesta es que, pues, los atributos verdes no pueden ir en contra o dejar de lado los beneficios e intereses propios del consumidor, ¿no? Y, pues, la propuesta de valor que le hacemos, pues, es la idea de entender y ver más adelante de cómo ese tema verde, toda esa parte de sostenibilidad, genera ventajas competitivas. Entonces, la diferencia entre táctica y estrategia la vamos también a ver y, pues, las etapas necesarias para el proceso de planeación del marketing verde. Eso lo vamos a ver más adelante también para profundizar y hacer mayor hincapié como tal ya en ese tipo de estructuras hacia el marketing verde. Aquí vamos a ver otro concepto y es el de negocios verdes donde, pues, básicamente toda la estructura, pues, está fundada desde la propuesta de valor ambiental. Es decir, que no solo incluye estrategias de desarrollo sostenible o no solo tiene una planeación de marketing verde, sino que todo su concepto en general está enfocado a la conciencia ambiental y social. Acá vamos a ver un video también para sentar un poco más la definición de lo que es un negocio verde. El mercado verde a nivel mundial es un concepto que día a día se fortalece. Eso nos favorece porque indica que nosotros, como consumidores, estamos prefiriendo bienes y servicios que cumplan criterios de sostenibilidad ambiental y social, lo que para Colombia es vital porque somos de los países con más biodiversidad por metro cuadrado en el mundo. ¿Pero qué es un negocio verde? ¿Realizas una actividad económica en la que ofertes bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos? ¿Incorporas buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida? ¿Contribuyes a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio? Si tus respuestas son sí, tu actividad se desarrolla bajo el concepto de negocios verdes. Por todo lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creó su propia oficina de negocios verdes y sostenibles. ¿Qué hace esta oficina? Es la encargada de planear y proponer diferentes estrategias de negocio para potenciar la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el uso de los recursos genéticos en un contexto de sectores productivos competitivos con alto componente ambiental. En el año 2010, el Ministerio adoptó la política de producción y consumo sostenible que soporta toda la estrategia de los negocios verdes. Para su promoción, se crearon diferentes herramientas. Un plan de negocios verdes que define los lineamientos y proporciona herramientas de planificación y toma de decisiones que permitan su fomento. Un portafolio de bienes y servicios de negocios verdes y Bioexpo Colombia, feria de bienes y servicios amigables con el medio ambiente. Una herramienta de regionalización, nodos o ventanillas de negocios verdes, que son grupos técnicos y de gestión al interior de las corporaciones autónomas regionales. Además, próximamente, contaremos con una plataforma virtual que promoverá este tipo de negocios, dando a conocerlos e informando su entorno legal y posibles fuentes de financiamiento. Quizás hasta este punto todavía te preguntes, ¿mi negocio es verde? ¿Qué debo saber y hacer para ser parte de este grupo? Los negocios verdes se clasifican en tres categorías. Bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales, como el biocomercio, agrosistemas sostenibles y negocios para la restauración. Ecoproductos industriales como el aprovechamiento y valorización de residuos, fuentes no convencionales de energía renovable, construcción sostenible y otros bienes y servicios verdes sostenibles. Mercado de carbono, como lo son el mercado regulado o el mercado voluntario. Para considerarte como un negocio verde, debes verificar algunos criterios que permitirán identificar la oferta de bienes y servicios con impactos ambientales positivos. Estos criterios se clasifican en los siguientes niveles. Nivel 0. Aspectos ambientales y sociales requeridos por la ley. Son esos aspectos mínimos que todo bien o servicio tiene que cumplir para poder ser considerado un negocio verde. Nivel 1. Criterios de cumplimiento de negocios verdes. Son los calificadores que un bien o servicio debe tener para ser considerado como un negocio verde. Nivel 2. Criterios adicionales. Son los criterios que hacen al bien o al servicio un negocio verde ideal. Recuerda, si no cumples a cabalidad con cada uno de estos criterios no significa que no seas un negocio verde. Significa que debemos seguir trabajando de la mano para disfrutar de todos los beneficios de ser un negocio verde. Los beneficios de los negocios verdes son inmensos. Mejoras tu competitividad, tu situación en el mercado y la imagen de tu organización o marca. Orientas tu estrategia comercial hacia nichos de mercado especializados y de alto crecimiento. Alcanzas procesos más eficientes, menor uso de materiales y energía y reducción de los residuos por disponer. Atraes inversionistas y fuentes de financiamiento, particularmente de aquellos con conciencia ambiental. Aumentas el conocimiento de tu producto o servicio. Reduces la responsabilidad debido a una disminución de los impactos ambientales. Mejoras las relaciones con los entes reguladores. Anímate, tú también puedes ser parte de este grupo de emprendedores que decidieron apostarle el cuidado al medio ambiente porque los beneficios se ven y el fomentar los negocios verdes es nuestra principal función. Bueno, entonces ahí ya con ese video terminamos de sentar las bases de lo que es un negocio verde y pues básicamente cómo interviene toda la actividad económica en torno a la oferta de productos, de servicios, pues generando un beneficio ambiental que es lo que nosotros estamos buscando directamente desde el marketing verde. Aquí como un ejemplo de negocio verde tenemos esta iniciativa, este emprendimiento que ya se convirtió en una empresa sobre construcción con botellas plásticas, entonces vamos a verlo también para sentar las bases sobre negocios verdes. ¡Sáenz! 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 Y su trabajo se centra en el empoderamiento comunitario por medio de saberes y recursos locales. Los fundadores de esta escuela aseguran que este tipo de talleres ayudan a las personas a adaptarse a su entorno. Ana María Gutiérrez, directora de la escuela, nos explica cuáles son sus objetivos. Crear comportamientos cíclicos coherentes con el entorno, entender cómo interactuamos, si es consumo, desecho, que es un comportamiento lineal, o si podemos entender cómo desechamos y cómo consumimos y incorporarlo dentro de los ciclos que nos rodea. Las técnicas de construcción se basan en la antigua Quincha, un sistema de construcción tradicional de Sudamérica y Panamá. Los materiales utilizados son las botellas recicladas, la tierra, el adobe y la arena. En la escuela, los alumnos aprenden a fabricar viviendas con sanitarios ecológicos y tejados vegetalizados dotados de un sistema de recuperación de agua de lluvia. Entre los alumnos de esta escuela se encuentra Lucía Cano, arquitecta española. El 40% de las emisiones de CO2 viene de la construcción, de toda la construcción en el mundo. Entonces, si nosotros los arquitectos simplemente queremos construir porque es nuestra profesión y no estamos pensando en todo el daño que va a proceder a nuestras generaciones y que vamos a destruir la madre naturaleza, pues entonces tenemos una gran responsabilidad. Los talleres duran unas dos semanas y a la escuela Organismo llegan alumnos de todo el mundo. Bueno, entonces, este es otro ejemplo de bioconstrucción que también vamos a ver. Es un poco diferente, entonces vamos también a ver lo que es bien interesante sobre todo precisamente para lo que nos comentaban en la producción de CO2, no solamente la ganadería como la principal o el principal sector que abona a la contaminación, sino también la construcción, digamos que el proceso o la fabricación del cemento, también la maquinaria, las diferentes estructuras arquitectónicas que se realizan, pues también generan ese CO2. Entonces, ahora vamos a ver este video. bienvenidos a Economía Creativa, capítulo Tlaxcala. En esta oportunidad le daremos a conocer una iniciativa muy interesante. Se trata del Proyecto San Isidro, que a través de diversos cursos nos enseñan a tener una vida sustentable. Hoy conoceremos lo que hacen en materia de bioconstrucción. Acompáñenos. Inmerso en el bosque se encuentra el Proyecto San Isidro, educación permanente. Bajo el canto de las aves y el murmullo de los animales que ahí habitan, este espacio formativo ofrece a las personas de la comunidad y el público en general cursos, talleres y actividades que animan a los participantes a explorar diversas formas de construir, comer, cosechar, educar y vivir en armonía con la naturaleza. Estamos en el Proyecto San Isidro aquí en el municipio de Tlaxco y fíjese, le voy a contar sobre este proyecto que es muy importante e innovador ya que engloba diversas áreas como la bioconstrucción, la alimentación saludable, la restauración de los suelos y en general una vida sostenible y para hablarnos de este importante proyecto tenemos Alejandra Caballero y pues Alejandra platícanos qué es el Proyecto San Isidro. Bueno, pues el Proyecto San Isidro es básicamente una forma de vivir, ¿no? Es una, es un proyecto que es resultado de una experiencia de vida y de un sueño por transformar el medio ambiente, por transformar el entorno en el que nos encontrábamos que estaba muy deforestado y entonces, bueno, esto viene desde hace muchos años cuando mi papá era un niño le tocó ver pues mucho del asunto de la tala de los bosques, ¿no? Cuando entraron las compañías madereras alemanas y norteamericanas y entonces, bueno, haciendas enteras que se deforestaron para convertirse en tierras de labor y eso pues lo marcó como niño y se dedicó a buscar alternativas para revertir esa tendencia, ¿no? Entonces decidió sacarnos del medio urbano, traernos al campo justo cuando era la tendencia al revés, ¿no? Cuando todo mundo quería irse a las ciudades y también era un momento en que la palabra ecología no existía, en que no había subsidio para los ecologistas que ahora están de moda y todo mundo quiere ser ecologista y decidió venir y hacer un experimento en este lugar para restaurar el suelo, para repensar las maneras de educar a los niños. Aunque la inspiración surgió en los años 50 con su padre, don Carlos Caballero Zamora, fue hace 25 años cuando Alejandra instituyó formalmente el proyecto San Isidro. Son cuatro rubros los que impulsan los trabajos de este centro. La restauración de los suelos, la alimentación saludable, una vida sostenible y la bioconstrucción. Esta última área ha sido la que más ha llamado la atención de los asistentes, posiblemente por ser novedosa al utilizar materiales diferentes al cemento, que es el principal material de construcción en el país. La bioconstrucción, nos explica Alejandra Caballero, es un método de edificación que se basa en un proceso que logra reducir la huella ecológica. Bueno, la bioconstrucción es una manera de construir respetando la naturaleza. Es una, como dice una amiga, no es una forma de hacer, es una forma de ser. Entonces, es una manera en la que uno tiene que reflexionar, sobre cuál es el impacto de la construcción convencional en el medio ambiente. Es algo que no son datos al azar, son medibles, son cuantificables. Podemos saber exactamente cuántas toneladas de dióxido de carbono se emiten por cada metro cuadrado de construcción convencional. por cada saco de cemento, por cada varilla, cuál es el costo ambiental que estamos pagando. Y, bueno, con muchos otros de los componentes de la construcción tradicional, que son pinturas llenas de plomos, de tóxicos, y un sinfín de componentes. Entonces, la bioconstrucción es una respuesta a esta manera de construir que ha dado, fíjate, a tal grado ha afectado que es la segunda responsable de la contaminación ambiental global. Y la bioconstrucción no se queda solamente en las paredes de los hogares. También tiene que ver con los residuos que se generan, por ejemplo, las aguas grises y su tratamiento. Para hablarnos de esto se encuentra Lizeth Gutiérrez. Pues cuéntanos sobre este sistema de tratamiento. Bueno, nosotros aquí dentro del centro de capacitación de lo que es Proyecto San Isidro tenemos empleadas varias de las tecnologías para poder recuperar residuos. En este caso son las aguas grises. Muy importante porque, bueno, bien sabemos que en un baño, por ejemplo, el consumo de agua potable que es de un 100% para una familia, el 40%, se va destinado al WC. Agua potable que nosotros contaminamos y que, bueno, la mandamos al río y realmente nos olvidamos dónde fue a parar. En este caso, por ejemplo, el sistema que tenemos es algo muy simple. Lo que hacemos es canalizar el agua que viene en este caso de un lavadero, de una lavadora, que, por ejemplo, en un, no sé, son 15 litros alrededor lo que se utiliza para poder lavar una carga de agua. La mandamos directamente canalizada por medio de tubería a un registro. Ese registro tiene una función, se llama una trampa de natas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lavamos trastes, cuando nos bañamos, cuando lavamos nuestra ropa, nosotros despedimos grasas. Entonces, necesitamos que esas grasas no se cuelen al sistema porque esa agua finalmente va a llegar a las áreas verdes. Bueno, entonces, hasta ahí ya tenemos mucho más ejemplificado pues ya básicamente lo que es un negocio verde, un negocio ecosostenible. Ya, pues el resto de videos, ese como es más largo, lo pueden terminar de ver después. Digamos que ya en estos momentos nuevamente les recuerdo las problemáticas ambientales, biodiversidad, agua, energía, residuos, son los cuatro enfoques que vamos a estar manejando y que son los enfoques básicos de lo que es el marketing verde. En cuanto a la biodiversidad, recuerden por favor ver este video, acá ya vamos a abarcar digamos mucho más sobre los proyectos que en este momento se están abarcando a nivel de biodiversidad. acá como estamos marcando todo el tema del testeo animal y demás, si hacemos clic en este ícono de no testeo animal que es uno de los sellos ecosostenibles, acá vamos a tener acceso a una página web que se llama Cruelty Free de Pita y ellos nos permiten validar en esta página cuáles son los productos y las compañías que hacen testeo animal y que no hacen testeo animal. Entonces acá simplemente podemos escoger por PDFs los que hacen testeo, los que no hacen testeo, digamos que para ser un poco más responsables sobre todo en cuanto a nuestro consumo, a los productos que nosotros estamos comprándonos y de pronto estamos apoyando empresas que pues básicamente hagan este tipo de daños al medio ambiente y acá tenemos algunas marcas que testean en animales que son un poco más comunes por lo menos acá en Colombia, la compañía Johnson & Johnson, Clorox, Gillette, L'Oreal, MAC, digamos que ya las personas que nos maquillamos, L'Oreal, MAC, Max Factor, Maybelline, Schwarzkopf, P&G que es todo lo que nosotros a veces consumimos en cuanto a higiene, Avon, Colgate, Pantene, Dove, Durex, todas estas son marcas que para nosotros son supremamente comunes, es muy común verlas en los supermercados, es muy común comprarlas, yo creo que de pronto los que estén ahorita viendo la clase, la sesión, en algún momento han comprado marcas, productos de estas marcas y pues son marcas que no tienen digamos que ninguna responsabilidad social en torno a la biodiversidad, pues son marcas que no les importa mucho dejar ese tipo de testeos que pues ya se sabe que son absolutamente crueles y que ya se deben en la actualidad pues ya dejar de lado. Recuerden porfa en cuanto al agua, acá ya vamos a estar viendo un documental, acá tenemos un documental en torno a lo que es la ganadería para que por favor lo vean como uno de los sectores más contaminantes, acá tenemos también un video ejemplificado de cómo se trata el agua actualmente para que también lo estemos revisando, la energía en este caso pues no tenemos aquí un video ni un documental pero pues básicamente hablamos del consumo de energía, nosotros también como a partir de todo el consumo que hacemos con tecnología y demás pues no estamos cuidando al medio ambiente y pues básicamente eso sí les queda como tarea revisar esos esos videos que son un poco más largos y pues no los vamos a colocar en la sesión precisamente por la magnitud, por la extensión pero sí les queda de tarea revisarlos para que digamos que sentemos las bases ya como tal de estas temáticas. Entonces esta es básicamente la temática de esta sesión semana número 3 de Green Marketing la próxima semana me voy a estar comunicando con ustedes para darles a conocer la actividad calificativa que vamos a estar realizando según los temas que hemos visto hasta el momento recuerden que cualquier duda que ustedes tengan se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma por mensajería o también por el correo electrónico. que estén muy bien y muchísimas gracias por su participación en esta sesión. que estén muy bien.